Amigos de Sonar MLC, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, nos da mucho gusto saludarlos y es que hemos estado siguiendo esta cuestión de la cuarentena bastante bien acerca de tener muchas precauciones por el coronavirus y se preguntarán ¿por qué tengo un huevo en la mano? Pues bueno, porque mi pecho no es bodega y hoy quiero platicarles a ustedes acerca del huevo. No sé dónde ustedes vivan, pero por ejemplo aquí en mi zona, en Tampico, Tamaulipas, Madero, Altamira, que pertenecemos como todos somos uno. Bueno, ha estado escaseando este producto en los supermercados y yo no sé la verdad si los están vendiendo o qué, pero hoy sí quiero hablarte de este producto. Creo que es buenísimo este alimento y es que de repente se han hablado muchas cosas acerca del huevo, sobre todo de la yema. Y es que hay personas que se atreven a tirar la yema, Dios de mi vida, y que le tienen miedo a comérsela por esta cuestión del colesterol y que si me va a dañar y que si es malo para el corazón. Hoy te voy a desmentir esto porque el huevo es uno de los alimentos más completos y estoy hablando que después de la leche materna, el huevo es de los alimentos más completos. Tiene una cadena de aminoácidos completísima, tiene vitaminas, tiene minerales y tiene de todo en este pequeño alimento que se llama huevo, pero todo completo, clara y yema. Y tú me podrás decir, bueno, es que la yema tiene mucho colesterol, pero tiene ese colesterol que ayuda a aumentar el colesterol. Bueno, el que sí debemos de tener en nuestro cuerpo. Además de eso, en una yema puedes encontrar una gran cantidad de propiedades, como la vitamina D, que es de las que más huevos casan en nuestro cuerpo. El comerte un huevo te va a ayudar porque es antiinflamatorio, como te decía, te ayuda a elevar los niveles de colesterol. Bueno, además tiene muchísimos aminoácidos, tiene una cosa que se llama colina, que es buenísimo para nosotros y que nos da muchas propiedades y beneficios. Nos protege nuestro corazón, nos va a ayudar, es antiinflamatorio. Digamos que es de los alimentos más completos, que además te ayuda a sentirte satisfecho durante el día, que no vas a tener estos picos y atracones de hambre. Un alimento completísimo y que deberías de tener sí o sí, así que no se los acaben todos en el súper, es el huevo. Deja de tenerle miedo. Incluso las competidoras de bikini pueden llegar hasta a comer a dos yemas de huevo. Obviamente todo con medida, todo en exceso es malo, pero este alimento dejen de satanizarlo y vamos a ponerlo así como en un lugar muy especial. ¿Cómo cocinar el huevo? El huevo frito, olvídalo, porque al fritar el huevo le matas todas las propiedades buenas que puede llegar a tener para tu cuerpo. Incluso te ayuda a quemar, a bajar de peso. Esto es un alimento completísimo. ¿Cómo lo puedes comer? Pues bueno, en un sartén de teflón, donde a lo mejor pongas un poquito de aceite en spray muy poquito completo. Lo puedes comer cocido, lo puedes comer en algunos pancakes de avena o de proteínas saludables. Diles sí al huevo, así que no se lo acaben. Nosotros seguimos obviamente con todas las precauciones con esta cuestión de la pandemia mundial coronavirus, pero vamos a alimentarnos bien. Así que nos despedimos. Yo soy Carla Contrenas y nos vemos más adelante con más Zona MLC.